Y ahora sí, en esta tardecita maravillosa les tenemos a los señores, pues un regalo, la verdad, para que se la pasen muy bien, para que disfruten, exactamente, para que tengan una sonrisa y la terminen, y de qué manera, porque ella es nada más y nada menos nuestra queridísima Lili Brillanti, portada precisamente de la revista Playboy de este mes de octubre, la portada dorada. ¿Cómo estás, Lili? Muy bien, pues encantada de estar con ustedes aquí en Capital 21, y bueno, pues trayéndoles, ¿verdad? Esta revista bonita, hermosa, sí, mire, llévela, en mes de octubre, edición dorada, 12 años, aniversario, y estoy feliz, Marco, ya viste las fotos, he tenido muy buenos comentarios, tanto tuyos, que te agradezco, como también de la gente a través de las redes sociales, a través de las firmas de autógrafos, que vengo de tres firmas de autógrafos el día de hoy, y estoy feliz porque es un trabajo bien hecho. En qué momento, a ver Lili, en qué momento se da el que Lili Brillanti decida, permítame un tantito, que decida decir, sí voy a posar para esta revista, ¿cómo está? Porque Lili Brillanti ya está casada, han de saber que tiene un precioso bebé, y que de repente, exactamente, decidió decir sí a la propuesta de esta revista, ¿cómo estuvo esta situación? A ver, cuéntanos. Sabes que fueron pláticas durante cuatro años que tuve el ofrecimiento, y siempre estuve segura de que quería estar en la portada de Playboy, de esta marca internacional, de esta marca reconocida a nivel mundial, que tan solo con ver el conejito, tú ya sabes que es Playboy. Y dije, es, curricularmente, es padrísimo para mí estar, llena mucho parte de mi carrera. Y, bueno, como mera satisfacción personal, porque una mujer siempre se quiere ver bella, sensual, atrevida, y lo hicimos muy finamente en esta revista. Entonces, por todos esos motivos, dije, sí, acepto, como en el matrimonio. Eso. Oye, ¿qué te dijo tu marido cuando, pues, finalmente llegaste y le pusiste sobre las cartas, sobre la mesa, y le dijiste, a ver, me están ofreciendo posar para esta revista, ¿cómo ves? Él, sabemos que es español, tiene otra cultura totalmente distinta a la del mexicano. ¿Qué te dijo? Pues, mira, quiero decirte que él es el que más me apoyó y más me impulsó para que yo realizara la revista. ¿En serio? Las fotos, sí. Para él, siempre me lo dijo, que son fotos verdaderamente artísticas, que así son, como ellos las perciben, las ven, y las califican en Asturias, en España, en Europa, y no tanto como nosotros, que de repente somos un poquito más conservadores en México. Así es. Así que él me dijo, cariño, tú hazlas. Si tú pones Lili Brillanti en internet, van a aparecer las fotos anteriores que ya hiciste. ¿Por qué no hacer unas nuevas para Playboy? Y además te va a dar proyección y, bueno, también dinero, ¿verdad? ¿Por qué no, verdad? ¿Por qué no? También. Y estuviste muy apapachada, por lo que nos enteramos. Pero siempre. ¿Verdad? Sí, muy apapachada por el equipo de Playboy y también por mi marido, porque estuvo en la sesión de fotos. Te digo que... ¿Dirigió él algo o no? No, 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 él solamente de lejos, porque cada quien hace su trabajo y hay que respetar la función de cada quien. Por ejemplo, Marco de Ajuria, que me ayudó muchísimo en el concepto de crear el set, una suite, porque el concepto es de novia, ¿no? Sí, claro. Es la noche, la noche de bodas de Lili Brillanti. ¿Podemos mostrar nada más la de novia o será muy... Tú dime, tú dime. A ver, déjame verla primero, más bien déjame checarla, porque si no... Porque se aplican restricciones, ¿verdad? Exacto. Estamos a la hora de la comida. Exactamente, estamos a la hora de la comida. Pero bueno, oye Lili, y ahora también la familia, ¿qué dijo? Porque también importante el papá, la mamá, sí es la que quería mostrarles para que vieran, que esta sí se puede ver, esta sí es televisiva. Aquí estamos viendo, qué bonita, ¿eh? ¿Es vestido de novia o algo por el estilo de Lili? Es un concepto de novia y lo hizo Marco de Ajuria, que es diseñador de alta costura. Así es. Y también hizo la habitación, creó todo el set, una suite de una novia, porque además coincidió verdaderamente con mi vida. Que yo me casé, que me fui de luna de miel y que les di para Playboy, pues, mi noche de bodas. Eso, mira, qué tal. Oye Lili, ¿y la familia entonces ya no me dijiste qué te dijo el papá, la mamá, los hermanos? Mi familia encanta. El apoyo total siempre, antes y ahora que estoy en Playboy. De hecho, mi papá me está viendo, le mando un beso a mi Pepo querido. Eso. Sí, todo el apoyo, tanto de mi familia más cercana como de mi marido, como ya te comenté. Oye Lili, ¿y ahora vas a seguir de tour de medios y también firmando revistas? ¿Dónde vas a estar? Sí, mañana los invito a Plaza Galerías. Plaza de las Estrellas. Plaza de las Estrellas a las 4 de la tarde. El jueves, el jueves 16. Jueves 16 a las 4 de la tarde, Plaza Galería de las Estrellas. Vamos a firmar los autógrafos y nosotros vamos a seguir visitando algunos puestos de periódicos que hoy hicimos y nos fue muy bien. Y también quiero invitarlos próximamente a mi obra de teatro. ¿Cómo se llama? Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve, muy pronto me voy a integrar a esta obra y los voy a venir a invitar y a regalar boletos. Eso. Y cómprenla porque se acaba. Pues Lili Brillante, te agradecemos en el alma que nos hayas acompañado el día de hoy aquí en Tiempo 21, Capital 21. Gracias, Marco. Muchísimas gracias, estás muy guapa, qué cuerpazo. Gracias, mi querida Marco. Pero también hizo dieta, ¿eh? No crean que nada más fue así. Y ejercicio. Y ejercicio, eso. Muchísimas gracias, Lili. Y ahora sí.